...situación, así que ahora sí, arrancamos en... ...3, 2, 1... ¡Cómbate! El duelo, el duelo del balón. Entre Dominica y Mariana, la tiraron. Espérense, espérense, se cae. Bueno, siguen peleando, espérense, que me van a tirar las cámaras. Tiene que seguir a llevar el balón para su lado. Se la llevó y toda, y la agarró y le dijo, ¡qué maldito, compadre! Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Nela? ¿Qué pasó, Nela? ¿Qué pasó, Dominica? Salió como 10 segundos antes. Salió como 10 segundos antes, dice Marianela. Bueno, vamos a ver la repetición, de igual manera. A ver, estamos viendo. Vamos a ver si producción nos da la repetición para que sea todo legal. En ese tipo de situaciones es complicado, ¿verdad? Porque yo no sabría si seguir por... ¡El duelo! El duelo del balón. Entre Dominica y Marianela, la tiraron. Espérense, espérense, se cae. Bueno, a ver, a ver. Uy, yo no estoy clara. Yo tampoco, ni siquiera... No puedo mirar a un lado y después tampoco mirar a otro. Es que yo me distraje por cuando ya estaba el... Cuando ya estaban con el balón hasta allá, dije, uy, me van a botar ahí a Andrea, que me está tomando las fotos, hombre. Vamos a ver si vamos a ver la repetición una vez más para que ustedes en casitas también lo puedan analizar. ¡Cómbate! ¿Cómo gris? El duelo, el duelo del balón. Uy, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. La verdad, la chica ecuatoriana ya no sé. Mi producción tiene... Tiene que seguir a llevar el balón para su lado. Así que este primer duelo es de color naranja. Muy bien, punto para Dominica Martínez. Ahora sí, nos vamos con una pareja más. Y ellos son Jordi y Edgar, que de verdad no me ha parado de alegarme. Sí. Me anda alegando, pero yo no dije nada. Son suposiciones. Puede ser tu última noche, así que disfrute. Bueno, tu última noche en la azul. Vale, vale, amenazando y todo. No, tu última noche en la azul. Mira, ¿qué puede ser tu última noche vos? Si no te calmas, hombre. Mira que yo te puedo, mira, yo te voy a sacar, hombre. Tu última noche. Bueno, ahora sí, arrancamos, chicos. Swing 3. 2. 1. ¡Cómbate! Arranca. Uy, uy. Quiso jalar el balón. Ay. Se va. Es que esta competencia es como para que vuelen para todos lados. Uy, sale por el otro lado. No dejó Jordi. Ahora ya no puede moverse. Le va a pegar a todos. Corra, Renata. Corra, corre, corre. El balón. Uy, uy, uy. Se lo lleva también. Ayordi no tiene que ser y todo. Y eso sí, pues peguen la pelota. Peguen el balón. Espérense que lo va a cargar. Espérense que lo va a cargar en este momento. Tenemos una pelea bastante luzca. Por parte, pero ya pasó, ya pasó, ya pasó. Eso, de verdad. Qué rude esto es lo que pasa. Uy, 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 uy. Hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo. ¿Qué pasa? Me estoy jugando, pues. ¿Qué pasa? Se enoja y es una competencia. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Ahí está Limón. Hablamos. Espérense el balón. No subiste al cuerpo. Si aquí estaba el abusivo. Uy. Abusivo. Por aquí dice también Axel que ya no tenía el casco. El chico es de color naranja. Uy, uy, uy. Ahí estamos viendo las repeticiones. Cuando se le sale el balón completamente del ser. Miren, es que aquí todos los camarógrafos y todos tienen que ser también estar vivos. O sea, si no te llevan los combatientes. ¿Ya se me llevan a mí? Sí, no, yo por eso te jaleo, ¿eh? Como que sí. Ay, mi. Bueno, ahí estamos viendo las repeticiones de los chicos. De verdad que, mira, yo corriendo. Me fui porque, ¿qué me hace? ¿Qué pasa? ¿Qué por qué me agarra ahí si es el balón? A ver, Jordi. Ese no es juego sucio. Ese no es juego sucio. Ay, qué limpio que juega. Jamás he dicho que tú jugabas sucio o limpio. Solo lo único que te puedo decir es dejar de estar llorando. Esta es una competencia. Papi, papi, no llores. No llores. Le jugué igualito como usted me jugó. Y ganó. ¿Qué te estoy reclamando yo? Otras veces has jugado resucio. La otra vez me pegaste su rodillazo. Y no te dije nada. No estoy chiando. No chiés. Ay, no. No chiés. No chiés. Bueno, vamos a ver. Me está informando producción en este momento. ¿Qué es punto azul? Vamos uno a uno. Se pone empatado. Y lo que pone interesante ahora, y producción me va a confirmar, es que este desempate lo hace entre Jordi y Edgar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Ahí está. Para que ustedes limen sus perezas en competencia. Ay, no. Bueno, a ver si no se nos sale de control esta situación. Edgar, Edgar está enojado. Solo voy a decir algo. De una vez como advertido, jamás se te ocurra volverme a tirar una patada como sea, porque aquí en esta vida nadie está para dejarse. Y si yo te jugué sucio, yo jugué duro, no sucio. Pero no se te ocurra volverme a tirar otra patada, porque también no respondo. Bueno, chicos, con relación a los comentarios, ustedes saben que la competencia es agarrar el balón. Así que, bueno, que ya sabe. Ay, no, de verdad, limón. ¿Qué haces? Ahora sí. Ya está listo Edgar. Arrancamos. Representan el equipo azul del otro lado. Jordi, representan el equipo naranja. Y eso empieza en tres, dos, uno, combate. Arranca. Uy, uy, uy. Uy, le mueve el balón. Ahora la tiene Jordi y se calma. Se cae toda esta situación porque se va al contrario. Pasa Jordi, quiere llegar al otro lado, pero no lo deja, mire, mire. Mira Colocho. Colocho, dale Colocho. Dale Colocho. Pasó o no pasó. Pasa o no pasa. No lo logra. Al balón, chicos. Al balón, por favor. Sienta el balón o no suelta el balón. A ver, chicos, vámonos para porque Jordi no tiene caso y puede ser peligroso, ya que si los chicos se caen o resbalan en el piso, se pueden golpear la cabeza. Colocho, me gustó la actitud de Colocho. Pura seguridad. Ajá, puro stop de seguridad, Colocho, de concierto, cuando se están peleando. No, es que déjame decirte que Colocho ya me ha protegido con las vacaciones. Puro bouncer de discorteca, ¿sí? Nos sacó a los dos. A ver, chicos, vamos a intensificar el juego. ¿Qué les parece? Para que ese lunes se ponga mejor aún. A ver, vamos a pedir un balón más, por favor, producción. Tráigame un balón más. A ver, y va a jugar Leo y Gonzalo, además de Edgar y Jordi, o sea, a la vez. Eso es, producción a la vez. Pongamos cinco mejor de una vez. Ay, no. Y el que logra agarrar más balones, gana. Vamos a ver. Ahorita sale producción a traer un balón más en esta situación porque ya está Leo y Gonzalo. A ver, vamos a recapitular un poquito lo que está pasando en este momento con esta competencia. Empezó Marianela y Doménica. Se lleva la competencia a la ecuatoriana. Después el señor Jordi contra el señor Edgar. Se la lleva Edgar. Se tenía que hacer una tercera. Como los chicos se pusieron calientes y hubo ciertas palabras, pues volvieron los dos chicos a participar. Pero en la última, por cuestiones de seguridad, que Jordi había perdido el casco, se paró. Pero se va a recuperar ese último duelo en este momento. Pero se le suma la dificultad de que el señor Gonzalo y Leo van a estar jugando al mismo tiempo. Ay, ay, ay. Está complicado, está complicado. Vamos a ver qué tal. A ver, está preguntando Super Ratón la posición correcta. ¿Hasta el fondo, Limón? A ver, Limón. Ok, como la prueba cambia, no es recomendable que los dos jugadores salgan de la misma área. Uno va a salir de la escalera del gallinero y la otra de la escalera hacia la piscina. A ver, ¿y los que salen de la escalera van para un balón específico? Exactamente. Los de la escalera donde estaban... Me está diciendo, Limón, que a cualquiera. O sea, que aquí es todos contra todos. Van a uno, papá. Perdón, Limón. Pero las reglas han cambiado. Ya vemos los chicos listos en este momento. Se están poniendo de acuerdo Edgar y Gonzalo. Nosotros en este momento nos vamos a una pequeña pausa comercial y al regresar, al regresar ustedes van a vivir todas las emociones de este duelo doble. De verdad. Este duelo doble en combate internacional es bacán. Combate internacional es bacán. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! Arranca este duelo. Vamos a ver. Por un lado Edgar Paz. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Así que es fácil! ¡Uy! ¡Una babá! Ni lograron dejar que el equipo naranja pensara. ¡Ni narramos! ¿Qué mando? No, no, no tengo que narrar. No, no, no. No, 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 no. Fue rapidísimo. Ambos agarraron el balón por parte de un equipo y se llevan. Este, mira, mira, nada más. Ahí estamos viendo las repeticiones de este duelo doble. Y ahí vemos los chicos azules corriendo con las pelotas. A ver, Edgar, ¿qué tiene que decir ahora? No, yo creo que cuando está súper caliente en las competencias es donde más inteligente debe de jugar. Iba enfocado, no iba enfocado en que si él iba a agarrar el balón y que nos íbamos a forcejar, que yo iba a golpearlo, él me iba a golpear. Iba concentrado en agarrar el balón, darle el punto a mi equipo que yo creo que es lo que la gente quiere ver en casa. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Gonzalo. 20, 20 para acá, 20 para acá. A ver, aquí en el centro, por favor. A ver, te vimos celebrar. ¿A qué se debe, Gonzalo? Y bueno, o sea, cada uno cuando gana algo se pone feliz, pero ahí no vi el jaguar agarrar la pelota, así que le gané. Ah, no estaba el jaguar. ¿Se fue? No sé qué pasó ahí, lo estarán consumiendo, qué sé yo. ¿Se convirtió en un gatito, será? Y no sé, estará desconcentrado por algo, no sé, qué habrá pasado con él. Ay, 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 está desconcentrado, dice. No, 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 qué pena que Gonzalo con tan poco se sienta tan feliz. Creo que esto no es para celebrar tanto, o sea, comentarte tú. No es para celebrar, dice. Y vos me estás buscando porque ya las cámaras ya no te enfocan, me estás buscando para hacer duelo. Todas las cosas sentiste, otro. Ahora, prometé, si querés duelo, duelo, ya está. ¿Cómo? Yo creo que, y lo voy a dejar muy en claro y no lo voy a decir por las palabras de Leo, aquí en combate no hay nada, poco. Aquí todas las competencias, así sea, solo de pasar una carta de boca a boca, si ganaste vas a celebrar, el que pierde siempre busca la excusa de decir, ay, con poco se conforma, ganar es ganar, a veces se pierde, a veces se gana, a veces tenés que rasparte, tenés que recibir golpes, dar golpes, echar sangre, pero yo creo que esto, golpes, este dolor que sentimos, la sangre en mis rodillas en este momento, vale la pena porque sumamos el punto y así es, pues esto. Bueno. Ay, ay. Ahora sí, después de esas palabras vamos a dar el veredicto de esta competencia. La competencia que acabamos de ver, este duelo a pelear, el balón es de color azul. Y la noche se pone interesante en esta noche, de lunes, el equipo azul celebra la primera competencia de la noche, son 300 puntos para los futubos, pero por el otro lado ya tenemos también una competencia de color naranja, a lo que significa que en este momento la noche está empatada. Y mi gente hermosa.